Música 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 ¿Vas ya por ahí? Si, si vas Si, cabón ese ojo Ya Si? Toda la vida acá Si o no Vamos batería, hablamos Música Hola Mano Hola Mano Hola Óy, después compadre conmigo Que hoy me pongo como esta contigo Ja 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 Chau Siempre pudriéndose Ja 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 Día de Pedro, un saludo ahí para la gente, para todos los que te conocen, ¿qué les podría decir? Te estás cagando el manejo Luis, despierta, tenemos que motear, despierta Luis, despierta, tenemos que motear, despierta Luis, despierta, tenemos que motear, despierta ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 3 3 4 4 4 8 9 8 10 8 9 9 10 12 11 12 de charly mira mi público esta mario esta mario el ciancito per romero maestro la cachina donde desmantelan carros atrás es todo fácil una R una R acá es todo acá hay ya mano no 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 la chamba es que me lo pongas ahí arriba ahí arriba ya ya eso es ese es ese es tu chamba que lo pongas arriba ya mano P*** te gaste lo caso P*** mal que es de positiva ¡Gracias! ¡Gracias!